Bueno, la organización empieza a partir de ya, estamos juntando donaciones. De momento se pueden acercar al Club Social de 14 a 20 horas. Después en Ángela Vallece 595 también, en cualquier horario. También en el Zoom de Chacra 4. Bueno, el evento se va a llevar a cabo adelante durante una semana. Arrancando este domingo 14, de 13 a 18 horas en Queens. Luego va a seguir durante 3 o 4 días en Queens. Después vamos a estar en el Club Social también. El día jueves en el Club Social, el día viernes en Strip Family. Vamos a estar ahí apoyando porque ellos han donado todo el día de trabajo para recaudar fondos con un Flash Day Tattoo. Esto quiere decir que van a ser tatuajes a mil pesos. Y también se va a rifar un tatuaje de aproximadamente 20 mil pesos. Entonces, luego seguimos el día sábado de la siguiente semana con el Corzo, que organiza la gente de los Sinvergüenza. Y también haríamos un cierre que todavía no está destinado el lugar, pero haríamos un cierre con todas las bandas y todas las personas y artistas que han colaborado con este evento. Bien, las donaciones, la gente las puede acercar al Club Social, Perito Moreno 66, por puerta principal, también en San Martín 2955, en Ángela Vallese 520 y en el Club Garibaldi de Chacra 4. En los horarios de 14 a 20 horas se pueden acercar y luego también en todos los eventos que vamos a hacer solidariamente pueden acercar sus donaciones también en esos lugares. Gracias. 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 Gracias.